¡Suscríbete al canal! 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 Vale, y... Al final me dio Ay, al final me dio, maldita sea Vamos Venga, que al final me ha dado Vale, a ver Quieto Vale, con disparo mejor, eh Vamos, venga Vamos con el disparo Genial Vale, a ver No quiero que me maten Vale, perfecto Me he cargado a ese que es el que nos hace daño Este se cae, bien Vale, vale, vale Aquí, aquí Y aquí No, 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 no me dio Qué cabrito Vale, ahora llevo sin disparo, eh Pero paso por aquí Vale, pero voy sin disparo Y esto es malo Y... Uf Hay una ahí disparando, espérate No, 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 no Ah, me dio Vale No pasa nada A ver, no pasa nada Ah, no Maldita sea Con lo bien que lo había hecho Tengo que empezar desde el principio No pasa nada Tengo que volver a hacer esto de aquí Con lo que me costó pasar Con lo que me costó pasar Maldita sea Me costó una barbaridad pasar A ver, vale No, me dio Me dio, me dio, me dio, me dio Me dio, me dio, me dio Al final Vale, al final me ha dado A ver Por aquí Cogemos esta Perfecto Se va a pluma Vale, ahí Aquí Aquí, aquí, aquí Bien Vale, a ver Necesito el disparo Ahí está Vamos a ver Con calma No A ver Que se caiga esa Tengo que disparar Cuando esté allí arriba Venga Cáete, cáete, cáete Cáete Vale, bien Se va yo A ver No, 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 no Agáchate, agáchate Vale Uf Hay que acertarle A darle Que es el problema Ahora, bien Perfecto Vale Ahora aquí No He tardado mucho en saltar He tardado muchísimo en saltar No quiero problemas Vale Y vale Vale, bien Ahora aquí Y ahora aquí Vale, a ver ¿Dónde estás? Ahí está Y luego hay que tirarle al otro A ver Venga Cáete, cáete, cáete Vale Bien No Vale Sí, sí, sí Le he dado Le he dado Le he dado Justamente Perfecto Uf Vale A ver Ahí está Bien Y continuamos Cuidado Continuamos Vale Y hay que hacer La bola esta Vale Y Salto Y salto Vale Perfecto Sí Lo vamos haciendo bien Lo vamos haciendo bien Vale Y salto Y salto Y salto No Este me da siempre Maldita sea Me da siempre A ver Es que es una barbaridad Me da siempre Quieto La bota Y Te caes Vale Vamos otra vez Ahora vamos sin disparo De nuevo A ver Vale Aquí Y Me dio Vale Dime que hay pluma Vale Sí hay pluma Vale Genial No sé que hay aquí Uf Vale Ese mata No Hostia Que mata Que mata Que mata Vale A ver Quieto Vamos Dispara Arriba Aquí Y ese bicho Mata Me va a matar Lo sé Lo sé que me va a matar A ver Vale Quieto Vale No puedo hacer nada Nada más que saltar Encima de este Y pasar por aquí A ver Estoy pasada A ver Vale Me tengo que quedar En esta A ver ¿Cómo la hago? Y ahora aquí No, no, no Ahí está Bien Y ahora aquí Vale He pasado He pasado Vale Esto no está abierto No sé por qué Vale Y Sala Buah He conseguido llegar Eso sí Con nada Bueno, estoy grande Por lo menos Pero qué barbaridad Lo que cuesta Lo que me ha costado Maldita sea Uf Vale A ver Vale Pues vale Ya está todo hecho Llevo 18 Me he fijado Así que no puedo comprar Y vamos a regresar Porque es que encima Aquí hay dos salidas La salida secreta Y la salida normal Otra vez Vaya mundo A ver Guardar manual Y entramos Vaya mundo Que nos han metido aquí No fastidies Los ninjas azules Vale Pueden saltar Cuando tú saltas Genial Vale Vale Y quieto Vamos Perfecto Jalo por aquí Hostia No lo había visto No lo había visto No lo había visto No me lo había visto Venir No lo había visto Venir Vale A ver Dice guardado Manual Vamos a entrar No lo había visto Es que no lo había visto Venir Qué barbaridad Vale Vale Y Ahora aquí Ahora aquí Y ahora aquí Vale A ver Quieto Quieto Me dio Maldita sea Vale Creo que hay que hacer Quieto Le he podido liar Creo que llegó Este salto Y este salto Vale Salta Y salta No fastidies Quería saltarle encima Y no he podido No me fastidies Vale A ver A ver si me la voy a liar Aquí en el mundo este No me fastidies Vale Vamos con calma Vale A ver Quítate aquí Vale Vale Y Ahora aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Y Me he escaqueado Vale Ahora aquí Y aquí Y aquí Vale Dice que Que pasa este Ahí está Vale A ver Vale Genial Hostia una sierra No me da tiempo de llegar No me daba tiempo de llegar Una seta Por favor Sí Seta aquí Vale Seta Genial A ver Venga Vale Vamos Déjame pasar Da igual Me lo cargo así Uf A ver Va a haber algo raro Seguro Vale Salto Vale Es esto lo que había Raro Bien A ver Y Y Y no Cuidado que se está en la tortuga No Vale 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 Fuera A ver Aquí Y aquí Vale Creo que hay uno de los que Saltan De los que vienen a por mí Espérate Sí Ahí está Ahí está Y ahí está Y ahí está Vale He conseguido pasar Genial Dime que hay seta No hay seta Maldito sea No hay seta No hay seta A ver Vale Lo he pasado Ahora Baja A ver Y ahora Venga A ver Hace el salto grande El salto grande Ahí está Y ahora yo Vale Vale Ya está Genial Y ahora yo Vale A ver Vale Calvado Vale Menos mal Uff Vale Uff Esta ha sido fácil Demasiado fácil Para pasar A ver Una seta Por favor Seta Genial Dios ¿Habéis visto las sierras Que hay ahí arriba? ¿Habéis visto las sierras Que hay aquí arriba? Me daba de zahí No me fastidies Vale Me daba de zahí No fastidies Que creí que no me daba Y salto Y baja Hostil Uff Vale Ahora Ah Consigui pasar Vale Aquí Nada Y me cae seta Ahí también No hay seta No hay seta Agáchate Vale No hay seta Ahí Y ahora aquí 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 Cuidado Cuidado Vale A ver Calvado Vale Y quieto Aquí Y aquí Tiene que haber una seta Por narices Tiene que haber una seta Aquí Vale Bien Tata y tata Vale 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 Hay que ponerse de acuerdo Para Saltar Bien Que pasada Porque ahora encima Y sierra A ver No Me ha dado Que mal Vale Quieto aquí A ver Y salto Vale A ver que va a haber aquí ahora Miedo Vuelvela Vale Bien Y Bien Vale Y Vale Hay que cargarse la toda Por si acaso Y Ahí está Vale Agárrate Bien Agárrate que hay curvas ahora A ver Vamos a ver Y Salto Y salto Vale Qué complicado Maldita sea A ver Aquí hay otro A ver ¿Qué me viste aquí? Oh 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 Llega Vale Bien 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 Y Y Pasé Vale Seta encima Seta Genial Vale 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 Aquí quieto ¿No? Vale A ver A ver Aquí con calma Y Pasé Uff He pasado He pasado He pasado He pasado Vale Me ha dado Pero es que no hay manera De manera de pasar Por otra forma A ver Por aquí Guau 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 Y vale Me da miedo No sé si aquí va a haber Uno de las que vienen Corriendo por mí No Guau Qué pasada A ver Qué pasada Qué pasada Qué pasada Bien Aquí Salta Madre mía Casi me da A ver Aquí hay uno Que me va a matar En cuanto llegue Vale Vale Y Salto Y Salto Vale Creí que Me va a matar Aquí Pero no A ver No va a venir Uno de estos Corriendo ¡Ey! La mitad Creo que está ahí arriba La salida secreta Es el único sitio Donde veo que puede haber Salida secreta Pero para eso Tengo que ir Volando Y No sé si dejarme matar E ir a por una pluma No sé si dejarme matar E ir a por una pluma A ver Eh Eh Guay Hosting Guau Guau Quieto A ver Hostia Que se ha levantado Y no me he dado cuenta Vale 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 Y Quieto aquí Guau Casi me da Vale A ver Tan 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 Para mí A ver Con calma Bien Bien Y por aquí A ver Uy Salto 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 Ah Me dio Maldita si ya me he dado Corre 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 Y es que no he visto Ningún sitio más Donde puede haber salida secreta Eh A ver Vamos a ver Vamos a ver Si no me equivoco Vale Por ahí Vamos a comprarlo Y bueno Si me equivoco Pues seguimos hacia adelante Y no pasa nada No pasa nada A ver Vamos por aquí Por aquí Por aquí Bien Y ya está A ver Vamos Vale Tengo 73 Puedo comprarlo Sin problemas Quieto Vale Entramos Y quiero la pluma Para poder volar Vale Está Aquí Perfecto A lo mejor No está ahí Me estoy equivocando Y no está ahí La salida secreta Pero es que Es el único sitio Donde he visto De todo el nivel Que podría haber Una salida secreta Que es volando Y que hay un tubo arriba Pero bueno A lo mejor Me equivoco Ojo que puede Que nos estemos equivocando Por aquí nada Por aquí nada Por aquí Y ahora la jota Perfecto Entramos Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y entramos A ver A ver si Si o si no A lo mejor Me estoy equivocando Y no es por ahí Vale Ante todo Guardo manual Y entramos Vale Vamos a ver Vale Vamos a ver Vamos a ir volando Y ¿Veis? Pues me he equivocado Me he equivocado No hay nada aquí Así que no pasa nada Seguimos adelante Y tiene que haber Por algún lado La salida secreta Vete a saber Por dónde está Vale Ahí está Cuidado Que está ahí ya Quieto Vale Bien Y Ahora No, no Me dio Uf, casi No Uf, casi Madre mía Vale Otra pluma Uf Vale Casi Pero no Casi 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 Vení Vení No 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 Vamos Perfecto Y Ah Vale Ya sea Dame la pluma Quieto Vale Está aquí la otra pluma Tengo dos plumas Tengo dos plumas Ya Genial A ver Vale A ver A ver Vale Vale No, no Uf A ver Quito aquí Quito aquí Quito aquí Quito aquí Quito aquí Quito aquí Entramos por aquí Entramos por aquí Por aquí Me va a dar Me va a dar Me dio Vale Y vale Y vale Y me va Me va Me va Me va Corre Pasa Genial Buah Coge esa pluma Ahí está Vale Fuera Uf Madre mía Vale Venga Vamos 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 Vale Ya está Calmado Cuando desaparezca eso Que es Ahora 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 Me da Me da igual Me da igual La puerta Vamos Entro Y no sé Qué hay aquí Uf Vale 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 A ver Austin Corre Vale Y a toda leche Ahora Venga Me da Me da No pasa nada Llegué Llegué Vale He conseguido llegar He conseguido llegar Por lo menos Eso sí Pequeñito de todo Y he perdido todo Estoy llegando Últimamente Pequeño Perdiendo todo Pero estamos llegando Estamos llegando Vale A ver Ya está ¿Y dónde Narices estará La salida secreta? Y ahí hay otra más Con salida secreta Todos los niveles Tienen salida secreta Madre mía Bueno Vamos a dejarlo por aquí Siguiente episodio Iré grande otra vez Y veremos a ver Dónde narices Puede estar La salida secreta Yo juraría Que ahí estaba Antes de entrar Por la puerta Es que tenía toda la pinta Que iba a estar ahí Un tubo arriba Para entrar Pero bueno Vamos a ver si lo encontramos En el siguiente episodio Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Un saludo Para no perderos nada Espero irnos en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!